Muy buenas a todos, seguimos con Journey, madre mía Bueno, he estado farmeando un poquito Así que como veis tengo aquí 170 de sílice, 335 de carbono Y bueno, el 10 de aluminio que conseguimos ya ni me acuerdo dónde El caso es que podemos mejorar la arma El arma, bueno, la arma no, o sea, las actualizaciones del arma Tengo un problema, tengo 170 de sílice Y solo me da para una mejora O un disparo muy potente O disparar más veces Yo creo que ahora me va a venir mejor disparar más veces Batería avanzada, gracias, gracias, gracias Y nos faltaría pues ahora mismo solo 30, ¿vale? Así que a la que volvamos lo tenemos Y el equipo de escalada, pues bueno, tenemos que ir a una ubicación, ¿no? Para poder desbloquear eso Dicho esto, me voy a ir a la fuera, a la zona que yo estuvimos Porque quiero enseñaros un par de cosas que he descubierto Bueno, ya estamos aquí Si recordáis esta zona es donde teníamos al de fuego Esto lo vamos a reventar Ojo, no lo he reventado, me he puesto a recargar Vale, ahora sí Bueno, teníamos aquí al de fuego, ¿vale? Que de hecho no sé dónde está ahora mismo Pero tenemos uno de fuego Ah, ahí lo tenemos Que si hacemos una de así Se acercan todos los glow Y todos a comer Y todos a comer, y todos a comer Pero ¿por qué volver a venir aquí? No me saldrá la trampita hoy Venga, cercaos Reuniros Eso es Y de repente haces así Pues ya está Farmedito rápido Y aquí conseguimos un poquito más de silicio Bueno, pues Técnicas variables Y variopintas Que no quede la cosa Aquí he descubierto varias cosas, ¿vale? Necesitamos quitar eso de en medio Eso es Y ya Parmeamos un poquito más Bueno, por aquí he descubierto este hueco, ¿vale? Pegado a la pared Si este es el de fuego Seguís la pared Mano izquierda Y por aquí si nos agachamos Vale, pasamos aquí Aquí puedes coger Ah, que son semillas nuevas Ojo He cogido semillas nuevas Pues no las he investigado No las he investigado, ¿eh? Semilla lanzagranada Ojo Bueno, vamos a... A ver, ¿puedo investigar la semilla? Aunque sea No, no Esto ya está investigado Y esto que tenemos aquí Aluminio Debe de haber aluminio en aquellas colinas Beta de aluminio Bueno, pues nos dan aluminio Ni tan mal ¿Y aquí qué pone a la E? Recoger Ah, vale Se puede recoger así En vez de disparar Vale, entonces esto Ahora sí que puedo investigarlo Semillas metálicas ¿Y por qué no puedo investigarlo? Bueno, vamos a hacer ¿Qué hacen estas semillas metálicas? Espera Es la que vamos a ir A ver, cracks Venid aquí Vamos a investigar ¿Qué hace esto? Por aquí no hay nada No, no hay nada Todo de vida Bueno, ¿os acordáis que este es el esqueleto? Que si pasamos por abajo De hecho Aquí me parto las piernas Uf, este milagro Bueno, si seguimos por aquí abajo, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre como referencia A los pajarracos estos, ¿vale? Si seguimos hacia la derecha Nos metemos por aquí abajo Y recordamos que llegamos ¿Veis que pone aquí secreto cercano, no? Por interrogación Secreto cercano Y es como ¿Dónde puede haber un secreto cercano? Bueno, pues si Según entramos Donde nos comimos La comida aquí está Seguimos hacia la izquierda He descubierto Bueno, primero Me voy a quitar esto de en medio Vaya hombre La manera de recargar Antes de Cargármelo Bueno, pues aquí No he querido verlo ¿Vale? Bueno, yo lo he visto De primera vez así un poquito Y mirad lo que tenemos aquí ¿Qué es esto? Uf, he tirado sin querer Esto ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? Vórtice de carne El típico orificio de carne E incisivos Aliméntalo con un Globopájaro Y mira lo que pasa Vale ¿Y esto? ¿Hay aquí? ¿Qué? Aquí De aquí tengo que salir algo Eh, como no puedo cogerlo Voy a intentar Tengo que darle una patada Pero no sé cómo No sé cómo se le da una patada A ver Necesito Un pajarraco de estos No hay pajarraco por aquí Ojo, beta De gratis Consiguiendo recursos No está nada mal Así no llegamos a ningún lado Ojo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno Ojo, ojo Vale, 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 vale Eso tengo que verlo Ahora A ver, ahora A ver, ahora Y casi Casi Casi, casi Primer intento fallido Vamos a por el segundo Ojo Ojo Mira, mira Cómo lo hemos sacado ¿Qué es eso? Vámonos La que te has llevado, bicho O sea, que si mato eso Sal a comer Oh no Ojo, ojo, ojo Rápido, rápido, rápido Vámonos Vale, y se cierra Y me deja pasar, ¿no? Ole Ole A comer se ha dicho Vámonos Subida de nivel Salud mejorada Sí señor A casa A casa que vamos con todo esto Ojo Estos los tumores Bueno, a ver ¿Te puedo reventar? No, no La picadora esta de carne Increíble ¿Y ahora sale un bicho de estos? No, solo sale con el amarillo Bueno, pues ya está Desvelado lo que había todo aquí Ya podemos irnos Uy, estoy contento Muy bien Secreto cercano Sí, sí, lo sé Ya lo cogeremos Vámonos a atrasarlo Si no Vale, perfecto Luego vamos a lootear eso Pero es que desde aquí estoy viendo Que allí tenemos Pues claramente Y Si yo saco Tengo este ¿Tiene esta semilla macho? Increíble Uf, ¿qué ha pasado? Me ha quitado De la caída Me ha quitado daño Vamos a ir siguiendo Looteando estos Vámonos Ojo, ojo Que me atacan Ojo, que me atacan Que se ponen Súper agresivos Y violentos Bueno, pues de momento Vamos a comernos Otro de estos A comer Ñampa, Ñampa Rico, rico Ahí tú ves Bájalo Madre mía Pichón De una Ok Si me tiro aquí La palmo No No parece Bien, 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 bien Bien Ojo, escáner Una agradable fuente de tema natural No como la de Dante's Peak Vale, guay Bien Y salto Y me voy al aguapato Oye, ya está Es lo que tiene Vale Vale, nos hemos comido eso Por aquí no tiene pinta De haber así Esto ya está Todo esto no se ve nada Zonas así Peculiares tampoco Vale, pues por aquí Todo visto Exceptuando las zonas altas Que poco a poco Iremos descubriéndolas Vamos a pillar el grump de allí Y nos vamos a ir a otra zona A ver qué encontramos Por cierto Por cierto, me había escaneado esto Cráneo enorme Los enormes restos secreticos De una especie antigua Largamente extinta De megacudrúpedos Pues nada Ahí está mal Tengo una manía Muy muy grande De darle Ojo Se ha spawneado Si Vale Si no recogen los recursos Se quitan Vale Bien está Ojo Pozo de gelatina flotante Un pozo brugeante De fluidos de gelatina flotante Es que elementos No lo otro Y ya está No hay más Nada más No hay más Pues no No hay más Tengo una manía Como iba diciendo De darle a la Q Exagerada Todo lo que tengo en la Q Lo voy tirando Ahí se me la quito Y dirás Bueno, pues no le des a la Q Ya ya Si yo no quiero darle a la Q Pues es que le doy Vale Eh Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué queréis más? Espera Que recargue Vamos 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 Desbuggéate ahí Desbuggéate Ya está Es miedo, ¿sabes? Lo lastimado es que no voy a subir a por eso Pero ni tan mal, ¿no? Bueno, han salido de la cueva Pero es que antes de irnos a la cueva Debajo de la cascada Bueno, bueno, bueno No sé si nos estamos ahogando Vale Ok Ni tan mal Vale Y pasamos a zona nueva Vamos a hacer un pequeño vistazo desde aquí En plan Antes de que nos Nos liemos la manta a la cabeza A ver ¿Qué es Esto? Este es el bicho que anda por aquí Danzando La llama Gran hormiguero Como una chimenea Acepto que los ladrillos son arena Y el humo son demasiadas hormigas Vale ¿Puedo? A la hormiga en sí Vale Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora Que no conocemos la fauna Tan frondoso Tan delicioso Tan exuberante Vale Hoja de manto Muy bien Muy bien El hormiguero La hoja de manto Y aquí lo tenemos Babuska se llama Por cierto Esto lo podemos reventar A ver Si me acerco a esto Puede ser muy peligroso Entiendo, ¿no? Oh Ya suena por ahí Eso es de comida, ¿no? Vale Los babuskas estas Salen corriendo Así que Como mola Que guapo Vale A ver, a ver, a ver Centremos Centremos, ¿no? Porque, claro No paran de gritar Y se pone todo Modo chumbo, ¿sabes? Vale Estos son los hormigueros Estos tenemos controlado Estos son ¿Qué tipo de pájaro son? De valle, ¿vale? Golbo pájaro de valle ¿Y eso que tiene ahí? ¿Qué es? Ok ¿Esto qué es? Me imagino que no hace nada, ¿no? No hace nada Pero va a salir un bicharraco de aquí Que flipas ¿Esto qué es? Escanear Vamos a ver, ¿qué es esto? Dulcidrica Una fruta jugosa De la favorita De la fauna local Vale O sea, que esto es simplemente Para que lo hable, ¿no? Y ya está Perfecto Eso lo tenemos controlado Tenemos controlado Bueno, pues vamos a ir avanzando Dándolo todo Vale Así, lo bueno que con esta vista Se haya algo oculto Detrás de las cascadas Y cosas de esas Podremos verlo Solo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, calma Ojo Que se dividen en más O sea, le das una vez Y se divide Y por aquí suena algo muy fuerte, ¿eh? Lo voy a tener cuidado ahora Vamos a ver Que suena por ahí Eso podríamos cogerlo Eso hay que ir por las liandas No, hay que ir por ahí Saltando por ahí Poder cogerlo Incluso por ahí Se puede subir Que suena de todo, ¿eh? A ver Vamos a ver Porque teníamos Ok Vale, aquí tenemos Una misión, ¿no? Los cartógrafos han encontrado Una muestra apropiada En el planeta Solo tengo que encontrarla Y luego volver al javelin Ok, o sea Que se supone Que por aquí A unos 80 metros No sé si será eso Hay una muestra por aquí No podemos ver ¿Qué es eso? Madre mía Vamos a movernos Vamos a movernos Vale, la muestra es allí arriba Ojo, ¿qué es esto? ¿Estatua imponente? ¿Quiénes son estas criaturas? Esperemos que la estatua No sea No esté a escala Ojo Y eso Ah, eso es el ojo De la estatua Bueno, bueno Pues tiene pinta De ser bastante enorme Nueva misión Salta, salta Salta, salta Encuentra y extrae La muestra necesaria Salta, salta Pero muestra ¿De qué? Estoy escuchando algo Que surge por ahí Y no me gusta mucho Salta, salta Ya, claro Pero salta, salta Y que desde aquí no llego Con lo cual necesitaría Encontrar algo antes De hacer el salta, salta Salta Vale, y por aquí Estos pueden Han saltado Ojo Ahí hay un bicho De estos Esto no te hace Ni costillas Acá Ahí tal ¿Eso qué es? A ver Esto percebe Es que Quieren semillas De Garrazana Dales Lo que quieren Las semillas De garrazana Eran estas, ¿no? Eran azana Eh, toma ¿What? No tengo más Claro, se está tirando por ahí Tendré que darles Más semillas De garrazana De momento Se ha hinchado Como si no hubiese un mañana Ya hay algo brillante No me dice que es ¿No? Bueno, bueno, bueno Vale, vale Ahí lo dejamos de momento Vale, por aquí tenemos A los coleguitas Que cargamos antes de avanzar Vale, con cuidado Que no define un pelo Uh, mira lo que hay aquí Secretitos para mí Uy, por aquí ha brillado algo, eh ¿Qué es lo que ha brillado? Esta, la planta esta Llevo mucho farmeado Me da un poco de pena En caso De que la liemos Y nos quieran matar Vale, vamos a ver Sigamos el sendero Todo sea que se nos líe Uh, ¿por qué cae lava por ahí? ¿Qué es esto? Si no me da tiempo a escanearlo A ver, ¿qué es esto? Imagina La indignidad De morir por la caída De un tomate gigante ¿Es un tomate gigante? ¿Es serio? Vale, si te reviento según sales ¿Qué me das? Sorpréndeme Nada, ¿no? Muy bien Pero por aquí sí, ¿no? Por aquí sí que me vas a dar algo Área de descubierto Refugiado De Kian O de Kai Más bien Cuidadito Cuidadito Ojo Boquete ahí Y ahí hay cosas Ahí hay cosas A ver Globopájaro cueva Ojo Globopájaros, ¿eh? Aquí va a haber un megabicho Globopájaro que flipas, ¿no? Esto no puedo llegar arriba todavía Sí, bueno A ver, no puedo llegar Si pensamos un poquito Lo mismo Pues sí, ¿eh? ¡Yee! Ahora que para comer eso Lo mismo Si hago así ¡Vámonos! Increíble Amazing Nada Por aquí mejor no hemos venido No hemos venido por aquí precisamente Esos son más rojos Nada Madre mía Las cuevas, las cuevas Las cuevas, niño Vale, ¿qué es todo esto? Beta de sílice Perfecto ¿Algo más? Vale, pues mira Si me das aquí La opción de coger la semilla Para poder subir Vale, esto me lo das Madre mía Mira la nave A dejar todo esto Y a coger 27 mejoras Vale Y nos vamos a comer Eso Pues tranquilamente Si yo te pongo aquí Interesante Vamos Que lo conseguimos A ver Vamos Camas elásticas Venga Ahora sí Ahora sí Está la buena Está la buena Eso es Eso es Con lo cual Aquí tengo que poner otra Vale Vamos Que lo tenemos Vamos Sí señor Y a comer Vámonos Súper concentración Y me llevo más esporas Que se me han gastado Sí sé dónde están las esporas Y las disparo Eso es Vámonos Y me llevo más Vámonos de aquí Madre mía Increíble Como subo niveles Es una cosa fantástica Vale Perfecto Ok Ojo cuidado aquí Vamos a escanear esto Cofre alien Adornado El diseño alien Ornamentado Inmaculado Presenta Bla 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 Cofre bueno Abrir ahora Sí pero Espérate Que los globopájaros Estos Y aquí no hay nada más Esto ves Como sabía yo Que había más cosas Parece que tiene relación Con el cofre alien Tengo que encontrar Algo aquí Cerca de lo que Enciende Vale Hay unos simbolitos Hay tres cosas Seguramente Vale No hay nada más Así extraño ¿No? Vale Y para saltar En las plataformas Vale No me fío mucho De ti No sé si es que dais luz ¿Hay algo especial? Pues igual Es igual ¿No? Sí Comida por ti también Hombre ¿Qué me dais vosotros? Lo mismo ¿No? Si os reviento Vale Perfecto Muy bien Vale Rojo 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 Acordad de los símbolos Que yo no me acordaré ¿Vale? Es como una especie De nueve Pájaro Y un cuatro ¿Vale? Nueve pájaro Cuatro Eso es Agárrate Vale Sí señor Venga una beta por aquí Ahí estamos A tope Vale Aquí desde que tengo buena vista Aquí ellos para llegar allí Eso es para llegar allí arriba Pero realmente No sé lo que hace Llegar allí arriba Y ya está No hay mucho más ¿No? Bueno Vamos a aliarnos con esto Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí estamos Vale Tenemos la otra Que es un triángulo Pero que claro Que no sabemos Cómo hacerlo funcionar Claro Y si lo escaneo Lo mismo ¿Qué glifo alien Más fascinante? Debe significar algo Sí claro Que es un Un triángulo Ojo ¿Qué te ha pasado con la vida? Tranquilo Tranquilo Todo sea eso Carajo Ojo Hemos desbloqueado El primero Eso es Calma 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 Controla Eso es Ahí estamos Y ahora sí ¿No? Hay que escanearlos Vale 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 Grifo más fascinante Debe ser Debe significar algo Hay que escanear los grifos Vamos a pasar por aquí A ver qué hay por aquí Ojo Aquí lo tenemos Vale Otro glifo Con lo cual ya tenemos El cofre desbloqueado Ojo Se ha abierto el cofre Una bolita Recogemos Aleación De alien Bueno 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 Para celebrarlo Vamos a matar Unos pajarracos de estos Muy bien Muy bien Vale Vámonos para casa Ahora para casa Podemos salir por ahí O podemos ir por aquí Ojo Me he cargado uno sin querer Ojo Este es verde Son verdes Pero Ah bueno Como sé Son iguales Vale Vale Área descubierta Guarida de tregua De los globopájaros O sea O sea que aquí puedo farmear Cosa mala ¿No? Aquí si tuviese grob Sería la leche ¿No? Entiendo Vale Os acordéis de esta zona Debajo del esqueleto Se me ha ocurrido Una idea Estaba volviendo a casa Y he dicho Y si Sabes Típica bombillita ¿Qué haces? ¿Club? Si yo cojo Me he pasado Si yo pongo eso ahí La puerta no cierra ¿No? Uf Vale Si Si cierra De acuerdo Sal Vámonos Vámonos Vuelta a casa Bueno Pues ya hemos vuelto A la nave Vamos a ver Porque Uf O sea Lo que Vamos Lo que hemos farmeado Y descubierto hoy Es exagerado Mira 500 Bueno 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 Ni tan mal el farmeito De hoy No Vale Esto lo paramos Como siempre Que se pone Y nos vamos a venir Aquí al depósito Print hair Ojo De verdad Lo de la Esta alienígena Vámonos Preparador superior Bueno Bueno El reparador superior Parece en la vida Dice Vamos a ver Vamos a ver Porque dice Que nos ha desbloqueado Cosas Así que Mochila Saltar Vale Salta Salta Dice que hay un elemento Necesario Lo que pasa Es que Claro Con el salta Salta No se si Tendremos que utilizar Las aleaciones Estas de salto Para poder desbloquearlo Hay que averiguar Como Vale Visto esto Del visor Ok 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 Visor Más inteligente Mejora tu escáner Para tener Una mayor alcance De detección Recursos insuficientes Esto me imagino Que es Ah Aleación Alien Esta de aquí Pero se supone Que ya tenemos Una Pero bueno Ahí vamos En el equipo El gancho De momento Nada Necesitamos Algo Objetos Vale Cinturón De herramientas Mejor Ok Necesitamos Muchas cosas Que ya tenemos Pero aleación Alien Van a ser Super importantísimas A partir de ahora Y en el tema De las armas A ver Teníamos aquí De sobra Para el disparo Sobrecargado Y luego aquí Necesitamos Evidentemente Pues el recurso Este Bueno Pues sobrecarga Tu revolver Para un solo tiro De daño adicional Para un solo tiro Si 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 O sea totalmente Recarga este arma Totalmente recargada Vale ya está Pues aprendemos La mejora Disparo sobrecargado Ahí lo tenemos Muy bien Y no nos desbloquea Nada más Con lo cual Tenemos aquí Recursos insuficientes Porque necesitamos Más aleaciones Bueno pues No está nada mal Tengo que descubrir Como llegar a la zona De salta salta Seguramente Utilizamos muchos mocos De estos para Para poder llegar En general Ya tenemos 70 de vida Con 9 segundos De aguante corriendo Nos faltarían 3 mocos Para subir al siguiente nivel 135 de aluminio 822 de carbono Silicia Tenemos 322 No está nada mal Y bueno pues Tenemos que seguir Investigando este pedazo De mundo A ver que encontramos Es que lo de salta salta Bueno Voy a dejarlo por aquí No voy a enredar mucho más Espero que os haya gustado Otra cosa Comentaros según me voy yendo Es que cada vez que encontramos Una zona Se pone aquí un pequeño póster Chiquitillo Así que bueno Descubriendo secretos Subiendo niveles Y descubriendo más Este planeta Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chau 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 chau